Muchas gracias, Presidenta. En Chile, cuando hay un problema, creamos un ministerio. Si tenemos mala gestión, creamos un ministerio. Evidentemente, el Ministerio del Interior no está suficientemente a cargo del problema de seguridad, así que creamos un nuevo ministerio. ¿Y qué vamos a hacer con ese nuevo ministerio? Bueno, supongo que los funcionarios de ese ministerio no van a salir a detener bandidos, narcotraficantes, inmigrantes ilegales. No, no lo van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a coordinar las fuerzas, coordinar. Esa es la palabra que les encanta, les aman la palabra coordinar. Pero la verdad es que sin músculo del Estado no hay nada que coordinar. No tenemos suficientes carabineros, no tenemos suficientes fiscales, no tenemos suficiente policía de investigación, no tenemos suficientes laboratorios clínicos. No tenemos. Entonces, ¿qué quieren coordinar? Se van a coordinar entre ellos, se van a pasar papeles los unos a los otros con estadísticas de cómo aumenta la tasa de homicidio en nuestro nuevo país. Eso es lo que va a suceder. Entonces, vamos a tener 24 ministerios, más que lo que tuvo la Unión Soviética. Eso, damas y caballeros, es un avance. Y la plata que nos gastamos en el ministerio, señora ministra, por su intermedio, señora presidenta, antes que se vaya, esa plata no llega a carabineros. Esa plata no llega a los fiscales, no llega a más espacios carcelarios, no llega. Porque el peso se puede gastar una sola vez. Y aquí estamos votando por gastarnos ese peso en burócratas. En burócratas y en una estructura de seguridad que lo que hace es fortalecer el poder político, pero no necesariamente la seguridad de los chilenos. ¿Para qué? ¿Para que se pueda entonces obviar el fracaso de gestión de seguridad de este gobierno? Yo no quiero pasarle plata a burócratas. Yo quiero que la plata termine en la calle en forma de hombres uniformados, no a este ministerio de la excusa.